Muy bien. Muchas gracias, Noemí, por las proyecciones. Mari Carmen, Sandra, un gusto y muchísimas gracias de nuevo por compartirnos su trabajo. Creo que es una enorme oportunidad en el marco de estas jornadas el poder de partir aquí con ustedes acerca de lo que implica ser documental sobre temáticas tan emergentes. Hoy día en el documental vemos como la diversidad de voces ha aumentado, no solo de voces protagónicas sobre los diversos procesos sociales que se abordan, sino la diversidad también de voces que emiten estos mensajes, que son ustedes. No necesariamente tenemos solo a personas del medio detrás de este tipo de documentales, sino que cada vez las herramientas audiovisuales que lo hacen posible son más accesibles para una gran mayoría de emisores y emisoras, ¿cierto? Esto resulta muy interesante encontrarnos a egresadas, egresados en el marco de estas jornadas porque resulta particularmente importante también ver que confluyen este tipo de voces también, solo las de actoras y actores sociales a quienes preguntamos y nos ilustran y nos ejemplifican sobre los diversos problemas que nos proponemos abordar, sino nuestras propias voces también, que ahí están implícitas, documentales en muchos aspectos de cómo los hacemos. Y bueno, justo sobre esto me gustaría empezar platicando, si les parece. Sí, hacer documental implica investigar, si no investigamos no hay documental, ¿cierto? Y hay muchas maneras de investigar. Viendo de nuestros bagajes, de las coyunturas y de las urgencias que tenemos por que salga el material, ¿verdad? Que a veces puede llevar semanas, pero a veces puede llevar años. Entonces, nos gustaría mucho que primero nos compartieran esto detrás del documental. Alguna etapa, usualmente de las primeras, implicó investigar. Entonces, ¿cómo fue la investigación detrás de estos documentales, el que acabamos de ver y el que todavía no vemos, pero que promete mucho a partir del avance sobre problemas sociales tan candentes, porque la península está realmente al rojo vivo sobre problemas sociales tan candentes, que la península está en el rojo vivo, y pues por mucho que las voces se multiplican, falta mucho foco rojo. Y bueno, aquí estamos procurando eso, ¿no? Entonces, ¿cómo fue investigar sobre sus respectivos temas? Estamos con la mira puesta en hacer un documental. ¿Cómo fue investigar sobre sus respectivos temas? Hola, hola. No sé si me escuchan bien. Sí, Mari Carmen. Pues muchas gracias por la invitación y, bueno, por compartir el documental. Sí, Mari Carmen. Pues en el caso de una laguna negra, el proceso empezó en 2020, fue en un contexto de pandemia, en el que Patricio Elisegui, que es un periodista, investigador de temas principalmente de agrotóxicos, en el caso de Argentina, pues justamente se estaba viniendo a vivir aquí en México. Entonces, uno de los temas que pues estaban llegando a Argentina era la discusión de que querían meter granjas porcícolas, ¿no? Granjas así como aquí en México, megagranjas porcícolas, megafábricas de cerdos. Y pues estaba esta discusión justamente con muchos defensores ambientalistas y pues ponían el caso de ejemplo de México, ¿no? Así va a ser tan sustentable como México. Y entonces la pregunta es, bueno, a ver qué tan sustentable es en México, ¿no? Y pues en parte por eso inició esta investigación y él empezó a tener conversaciones con la gente del Consejo Maya Chiquinja de Quinchil, ¿no? Particularmente con el jaguar, que es el protagonista del documental, que en realidad pues todos son protagonistas del documental, pero la persona que pues digamos narra la primera parte y la última parte, con él empezamos la conversación. Después pues fuimos a entrevistar tal cual, pues les pedimos a todos si podíamos entrevistarlos y podíamos tener una conversación y que nos contaran cómo había sido pues la situación que habían vivido hasta ahora. Ellos ya habían tenido desde 2019 este video que aparece a la mitad del documental donde muestran las largas tuberías de las granjas, las largas tuberías que van por toda la selva. Ya habían compartido ese video desde hace un año, un año antes. De hecho fue dos años antes de que saliera el documental porque fue en enero de 2020. El documental salió en enero de 2021. Entonces, realmente ese video se hizo viral, se conoció muchísimo, pero pues el problema seguía y seguía, ¿no? Y muestra es que la gente de, ¿cómo se llama? Pues de otros pueblos como Homún, pues ya lleva esa lucha desde hace muchos años también, ¿no? Y actualmente se conoce también mucho la de City Pech, la de Santa María Chi, la de Chapabla, y contamos y seguimos contando muchísimos pueblos, que tienen granjas de cerdos, algunos que están en resistencia y hay algunos que probablemente no lo están o que probablemente no tienen el conocimiento de las afectaciones que ha tenido ya esta situación dentro de los territorios que están, estas megagranjas. Y bueno, así empezó la investigación del documental a partir de estas entrevistas. Y bueno, propusimos una línea, propusimos una línea como, bueno, vamos a hablar del descubrimiento de la granja, de la granja, perdón, de la laguna como un punto central de las consecuencias de, pues, de estas megafábricas de cerdos, ¿no? Y pues, así como decidimos narrar justamente ese descubrimiento, porque pues ellos tal cual nos lo contaron, no, es que nosotros se nos están perdiendo nuestros animales y pues de pronto estábamos caminando, buscándolos, porque los de la granja los secuestraban y cerraban y ya los estaban vigilando. Y entonces, a partir de que sacaron ese video, ¿no?, también, y dieron a conocer eso, pues ya pusieron, ya había gente con cuatrimotos, ya había, este, pues, vigilantes, habían puesto más cosas, ¿no? Y ahorita ya pusieron más cosas y siempre ponen más cosas. Entonces, pues, cada vez que se sigue conociendo el problema, ellos van a poner, de hecho, esa granja, particularmente la de Quinchil, tiene una herramienta como un tipo antena para que no puedas volar dron encima de ella como muy bajo. Entonces, es una herramienta que han utilizado ya algunas granjas de este tipo para que no puedan ver, porque sabemos que realmente no cumplen las leyes ambientales como deberían, ¿no? Y que ellos aseguran que sí. Pero bueno, así comenzó e hicimos una escaleta y, bueno, fuimos organizando justamente las grabaciones que se dio todo el proceso más o menos como en cuatro meses. Entonces, este documental lo hicimos con fondos, o sea, la producción, principalmente, bueno, transportes, comidas y todo en la gestión en sí, con un pequeño fondo que sacó Sede Culta, Sede Culta abrió una convocatoria para hacer cortometrajes o hacer diferentes proyectos de artes para hablar sobre la naturaleza. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a meter el documental aquí para poder hacerlo, para poder producirlo. Era un fondo muy chiquito de 50 mil pesos, pero era suficiente para poder hacer el documental. Entonces, pues, fueron más o menos unos 13 días de grabación en ir, venir, o sea, más las juntas con ellos previas y, bueno, también las que fueron después, ¿no? Porque cuando terminamos el documental, pues, tuvimos una reunión con todo el Consejo Chiquijá y con la gente que apareció en el documental y lo vimos en una televisión en la casa de uno de ellos y, pues, tuvimos ahí como nuestra conversación así de qué les parecía, qué no les gustaba, qué pensaban, todo, ¿no? Y, pues, realmente el documental al final se quedó, pues, igual. O sea, realmente creo que salieron cosas muy buenas de esa conversación. Se quedó, pues, igual. O sea, realmente. Y, nada, o sea, el documental se ha distribuido principalmente y fue hecho para distribuirse en redes sociales, en Facebook, se ha compartido muchísimo, principalmente y fue... Y también en YouTube y, bueno, realmente fue para eso, ¿no? Para estar libre y que se siga hablando del tema porque realmente fue un tema muy grave que ya realmente ahí no está actualizada la cifra, es un tema muy grave, que ya realmente ahí no está actualizada la cifra, es un tema muy grave, tenemos que hacer 500 gracias, pues, sí, es un tema sumamente grave, ¿no? No te escuchamos, Lourdes, perdón, no te escuchamos. Perdón, yo misma me silencié para que no se metiera el ruido de la tormenta que se vino. Muchas gracias, Mari Carmen. Sandra, ¿qué nos quieres compartir sobre lo que implicó la investigación de tu documental en puerta? Muchas gracias. Pues, bueno, primero agradecerles el espacio, ¿no?, para presentar este pequeño avance que ya también nos sirve terminarlo. Esperamos que, ay, pues ya, lo más pronto que se pueda, pero seguro este año queda terminado. Bueno, pues, nosotros, la investigación para el documental estuvo, se realizó a la par con mi, pues, mi paso, ¿no?, por la maestría en sociedades sustentables de la UAM, forma parte de mi proceso de titulación. Entonces, bueno, desde el principio yo planteaba, más allá de hacer una tesis escrita, que muchas veces o la mayoría de las veces se quedan luego, pues, ahí, ¿no?, almacenadas en las bibliotecas y que de pronto, pues, no funcionan mucho estas investigaciones de temas relevantes y de temas tan importantes como estos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, como lo mencionaban anteriormente, pues, yo soy periodista. Entonces, pues, en ese transcurso de, pues, de mi día a día en los medios comerciales, pues, este, pues, es que me doy cuenta que hay un sesgo importante en cómo se difunde la información de los distintos megaproyectos que están sucediendo en la península y más bien de este taponeo constante, ¿no?, de información y de, pues, de controlar la narrativa, ¿no?, desde el gobierno del estado de qué es lo que está sucediendo en Yucatán, porque, pues, lamentablemente, bueno, sabemos que los medios viven de publicidad, pero particularmente aquí en Yucatán la mayoría de los medios subsisten del recurso que les inyecta el gobierno del estado. Eso hace que, pues, este tipo de problemáticas no se difundan en los medios locales, comerciales, ¿no?, sí en los independientes. Entonces, pues, bueno, es a partir de ahí donde yo ya no encuentro dónde y cómo hablar de estas cosas que están pasando y donde me acerco también a todas estas personas que están defendiendo el territorio por distintos temas. En ese momento, 2016, era el tema de los megaparques eólicos y un asunto, un proyecto que se quería imponer en la península, que fue el ASPI, ahorita me acuerdo que quieren decir las siglas, pero que era un proyecto también de sustentabilidad para toda la península, que logra pararse y que contemplaba este asunto de las energías renovables como una salida, ¿no?, al asunto ambiental y a la crisis climática. Entonces, este, es en ese momento donde se proyectan más de 40 parques solares y eólicos para la península, ¿no? Después de eso viene el Tren Maya, este, y bueno, otra serie de cosas que ya se han abordado en estas jornadas, las megagranjas, la soya, ¿no?, en fin, todo esto de lo que ya se habló, y luego viene el Tren Maya, ¿no? Entonces, para mí era muy importante no quitar el foco del tema energético, porque viene el Tren Maya y entonces invisibiliza por completo estos procesos de defensa que estaban sucediendo en estos territorios donde se estaba pretendiendo despojar del territorio para imponer estas mega obras, ¿no?, de tanto de parques eólicos como de parques solares. Entonces, a partir de esa, digamos, de esa, pues de esa primera idea de no soltar el tema energético y luego vienen todas estas obras complementarias al tren que se están llevando a cabo aquí en Yucatán, que también se están proponiendo como obras sustentables y como obras de cuidado al medio ambiente, como el sistema de transporte eléctrico del Vietram, este, que va a funcionar aquí en Yucatán, ¿no? Este, el propio Tren Maya está planteando que funcione una parte con electricidad. Entonces, el tema energético se quedó como ahí, este, atrás de todo, no se toca mucho. Entonces, es desde ahí donde se, pues realizo la investigación desde la maestría. Entonces, pues es una investigación académica, ¿no?, este, con, pues, así como se le dice, ¿no?, con rigor académico. A mí no me gusta mucho este asunto de, o sea, yo sé que el rigor académico tiene una forma, ¿no?, pero eso no quiere decir que el periodismo y lo que hacemos desde el documental no tenga rigor de investigación, ¿no? Entonces, también para mí eso era muy importante. Entonces, la investigación se lleva a cabo en los dos años en los que curso la maestría y, pues, en ese mismo periodo se planean las entrevistas con las personas que yo ya conocía desde antes, ¿no?, en mi trabajo periodístico, pero se amplía ya en el camino, ¿no? Nos vamos encontrando con personas que están denunciando el tema de la corrupción en la expropiación de tierras, con el tema del tren, que no están propiamente en contra de la obra, sino de la corrupción que hay detrás de la expropiación de las tierras, ¿no?, y lo que sucede con los parques eólicos y solares, que este sexenio se quedó como ahí atorado, ¿no?, como que no pasó nada, pero ya, pero hay cinco megaparques que funcionan ya en la península, ¿no?, tres eólicos y dos solares. Este, entonces, pues, bueno, la investigación es así como, pues, principalmente, este, entonces, pues, bueno, la investigación es así como, pues, no se escucha, ¿ya?, este, no pensamos que fuera a adquirir esta dimensión, ¿no?, pero ya en el camino, afortunadamente me encontré con muchos compañeros aliados que me hicieron, pues, crecer el proyecto y, este, pues, se convirtió en lo que estamos intentando que termine de materializarse, que es un corto de menos de media hora, ¿no?, donde estamos, finalmente están hablando los actores que están enfrentando estas problemáticas de defensa del territorio frente a los megaparques eólicos solares y el despojo por el Tren Maya, ¿no?, este, se realizó con recursos propios, nosotros, este, la producción ejecutiva y, bueno, sí, todo lo que tiene que ver con los recursos económicos, este, son propios, principalmente de Víctor Romero, que es quien co-dirige el corto conmigo, él fue mi compañero en la licenciatura cuando éramos jóvenes y bellos y, este, y se sumó a, a, a este, a este proyecto y gracias a él es que adquirió estas dimensiones, ¿no? Tuvimos el apoyo por ahí también de la Secretaría de, también de la sede culta por un tema ahí de transporte, este, para poder visitar algunos, algunos lugares, pero, este, se realizó igual con, con recursos propios, toda la gente que colabora en el corto son de Yucatán, todos vivimos acá en Mérida, este, y, pues, bueno, la, la, participan 15 personas, eh, inicialmente pensábamos entrevistar a 5, pero, pues, ya en el camino, como les comentaba, se, se fue, se fue creciendo, así es el documental, ¿no?, y fue participando más gente, eh, quiero recalcar que la, el documental plantea las problemáticas de defensa del territorio en la comunidad de San José Tique en Muna, ahí fue frente a un parque solar, que finalmente el año pasado, este, se dio la notificación de que la empresa se retira del, del municipio, sin embargo, el contrato está activo, entonces puede, eh, trasladarse a cualquier otro municipio, ¿no?, este, la otra comunidad es la comunidad de Ixchil, ellos, eh, también defienden el territorio por un megaparque eólico, quiero aprovechar un poco también para mencionar que Ixchil está atravesando en este momento por una situación bastante delicada, por, eh, este, la, eh, la especulación inmobiliaria, están queriendo despojarlos de más de 300 hectáreas de tierra, eh, ejidal, y apenas la semana pasada hubo un, un, un hecho de violencia donde seis, eh, pobladores resultaron lesionados, a causa del, del impedimento de la policía estatal, eh, de no dejarlos pasar a las parcelas donde ellos tienen sus cultivos y donde tienen a sus animales, y esto tiene, les digo, acaba de pasar la semana pasada, ¿no? Entonces, nosotros también estuvimos ahí en Ixchil, este, uno de nuestros entrevistados, eh, lamentablemente fue la persona que resultó, eh, más lastimada durante estos enfrentamientos y que estuvo hospitalizada la semana pasada, el señor, este, Quijano, Nertali Quijano, bueno, ya está en su casa, pero bueno, eh, a lo que, a lo que quiero llegar con esto es que Ixchil es un territorio que ha estado disputado desde hace mucho tiempo, eh, por distintos temas, ¿no? En este caso yo retomo lo del parque energético, eh, el megaparque eólico, pero, este, también enfrentan otras problemáticas como este asunto de la, de la venta, eh, de la, de quererse apropiar de los territorios para, para desarrollos inmobiliarios residenciales, ¿no? Y, este, el tema del Tren Maya está en, en la comunidad de, de Jalachó, que es donde no va a haber ahí propiamente una estación ni un paradero, pero hay un puente. Entonces, pues, forma parte de todas estas problemáticas, ¿no? Que está generando la obra del tren que van mucho más allá de, de la propia construcción, ¿no? Sino de esta parte que es un puente y que, como les comentaba hace rato, eh, hay un tema ahí de, 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 que no les pagaron de manera justa la expropiación de sus, de sus tierras, ¿no? Entonces, pues, bueno, el, el corto se presentó en, en una primera, en un primer corte, digamos, de trabajo, eh, pues, propiamente para el examen, ¿no? De, de la maestría, eh, pero, pues, estamos trabajando justo en la narrativa porque, pues, bueno, es distinto trabajarlo para presentarlo en un contexto académico donde de pronto me pedían como ciertas características que de pronto sí quisiéramos un poco modificar ya en la narrativa, pues, general, ¿no? Pero sí esperamos que, que ya para octubre esté disponible y también el objetivo de este corto es que, eh, sea un material también de trabajo para las propias comunidades porque justo lo que queremos es intentar, eh, pues, abonar a esta, a esta falta de información de lo que sucede, ¿no? Tanto desde lo que sucede en las comunidades hacia afuera como desde afuera hacia adentro, ¿no? Porque eso sucede un montón. Entonces, eh, y no dejarlo como, como les decía, como en un trabajo académico donde de pronto son como dos semanas de trabajo de campo y luego ya, sino como intentar darle, este, una, una, pues, sí, un alcance distinto, ¿no? Entonces, este, este documental se va a, a, se lo vamos a dar, pues, a las, a las comunidades, a las personas que participaron en las entrevistas para, pues, su uso colectivo y, pues, también lo tendremos ahí disponible para proyectarlo en todos los foros que sean necesarios y los que nos presten también para, para hablar de estas cosas. Y lo último que quiero destacar durante la investigación es que parte de uno de los objetivos importantes de donde asoma el venado es que podamos transmitir qué es lo que quiere decir el territorio maya para las comunidades mayas. Es decir, no estamos hablando solamente de un pedazo de tierra, de un territorio geográfico, sino para las comunidades mayas, el territorio va mucho más allá de eso. Tiene que ver con sus costumbres, con sus ritos, con, con su gastronomía, con el uso de la lengua. Entonces, el despojo del territorio tiene que ver con todo esto y, obviamente, con su convivencia día a día con la, con la naturaleza, ¿no? Entonces, el territorio es todo eso y eso es lo que se está defendiendo. Día a día con la, con la naturaleza. Claro, mucho más complejo, ¿no? Y justo por ahí va mi siguiente pregunta. Ayer estábamos departiendo también sobre el caso de polinizadores, ¿no? Que señala la problemática del Tren Maya. Estaba la compañera allá, Lilia García Torres, este, junto con Gabriela Espinosa, departiendo también sobre actores y actoras sociales que, que aceptaron poner sus voces para, para participar en estas investigaciones. Esto me parece también medular, pero ya que haces este vínculo con el territorio, yo quisiera plantearlo así. Aprovechando que ambas habitan este territorio, ¿no? Porque viven ahí. María Carmen nació ahí, Sandra ya vive ahí, ¿verdad? Entonces, esto del estar ahí, que como bien señalabas hace un momento, que no es como nada más llegar un ratito, estar ahí de campo unas semanas o unos meses, o sea, y ya hago el estudio que iba a ser, y me regreso, ¿verdad? El hecho de estar ahí las pone ustedes en otro, en otro lugar, ¿no? Solo de estar ahí, sino a lo mejor de haber pertenecido a este territorio toda su vida. Entonces, esta mirada desde ahí, el estar ahí, es decir, desde esta cercanía al territorio, practicándolo, observándolo cotidianamente, viviéndolo, pero a la vez muy atentas a todas las problemáticas que lo están envolviendo, ¿no? Históricamente, pero ahora de manera muy emergente. De la mano, porque ya nos adelantaron un poco de lo que fue la participación de cada actor, actora social, que prestó su voz, su experiencia, su pensar, su sentipensar, para compartir aquí, incluyendo también esto que se decía ayer. Me gustaría que nos ampliaran y gustan un poco más sobre esta población participante, ¿no? O esta parte de la población participante en su estudio y en su documental, pero también quizá incorporando alguna parte de lo que es esto de practicar el territorio, habitar el territorio, observarlo de manera permanente, más allá de que esté yo en campo, ¿no? Ustedes están con la alerta todo el tiempo y están, por supuesto, al estar ahí involucradas, personas atentas y informadas de muchas cosas que el cerco mediático no ventila, ¿no? A ustedes mismos, claro. Entonces, frente a este cerco mediático, personas como ustedes se vuelven estas otras voces, decía yo, pero lo podemos ver como portavoces de estas otras voces, ¿no? O sea, hay como dos niveles de voces, ¿no? Dos rangos de voces que ahí comulgan gracias a la propuesta de hacer estas investigaciones. Entonces, ¿qué nos quisieran ampliar sobre las poblaciones participantes, pero también desde esta óptica de habitar, practicar, observar y defender, porque ustedes también se han votado de censuras, el territorio. Bueno, a manera personal, yo he trabajado en directo, como, bueno, en dirección de fotografías desde hace ya diez años, ¿no? Y la verdad es que antes, estamos hablando de los primeros siete años, realmente no era, pues yo no veía el cine como para defender el territorio, no lo pensaba de esa manera, ni tampoco trabajaba en este tipo de temas, ¿no? A partir, bueno, realmente es algo que he comentado ya con varios compañeros, que el cine y trabajar en este tipo de temas, me volvió a mí personalmente un sujeto político, ¿no? O sea, entendí que el cine puede servir también para eso. Y bueno, también fue parte como de mi proceso de entender el territorio, ¿no? Y eso pasó primero con qué les pasó a las abejas, también conociendo qué es una consulta indígena, este, pues, cómo se estaban dando las cosas también, al ver, pues, la discriminación desde las instituciones, la violencia institucional, también al ver cómo se estaban dando las fumigaciones, ¿no? Ilegales, también la siembra, soya transgénica ilegal, y, pues, este, muchos aspectos del neocolonialismo, ¿no? También en el caso, pues, del área menonita, también del apoyo gubernamental, de muchas cosas, pues, y de industrialización que dañan, en este caso, a los chenes, ¿no? Por ejemplo. Después, pues, sí, definitivamente ya una laguna negra fue un tema que la verdad lo vimos necesario también por cómo, pues, lo que ya estábamos conociendo del territorio, en este caso específicamente de las negagranjas. Y, pues, también después de terminar el documental, por ejemplo, pues, nosotros seguimos acompañando esa lucha porque, pues, esa lucha realmente, yo creo que, pues, todo el equipo, después de conocerla, pues, no pudimos ni quisimos tampoco alejarnos, ¿no? ¿En qué sentido y cómo? Pues, hemos, cada vez que, pues, ellos nos llaman, por ejemplo, la gente del Consejo Chiquijá, para ir a grabar o hacer tomas de dron, por ejemplo, o hacer tomas de que, en marzo sacaron sus muestras, por ejemplo, ellos hicieron sus muestras acompañados de PNUD, y, pues, hicieron muestras por ocho meses sacando agua de sus pozos y las iban midiendo para justamente medir la contaminación que tenía y sacaron su informe, ¿no? Y nos dijeron que, por favor, vayamos para, pues, para grabar y, en este caso, pues, Patricio a hacer una nota también, este, periodística. Y así como en lo que podamos apoyar, pues, también ahí estamos. O ya sabes qué, ya están viniendo otras inmobiliarias y queremos saber qué hay arriba, ¿no? Entonces, pues, este, pues, también es como una forma de apoyar en este sentido, ¿no? También en el caso de Santa María Chi, que es una comisaría que está aquí en Mérida, que también está teniendo este problema, pues, realmente también hemos estado, hay una de las compañeras también del documental, es vecina, entonces, pues, ella ha estado acompañando al campamento. Y también, en estos casos, pues, cuando ha podido el compañero ir a grabar con dron, también ha hecho esas imágenes, porque, pues, en este caso, por ejemplo, los vecinos sí sabían que la granja estaba ahí desde hace muchos años, que la peste estaba terrible, obviamente. Ya llevaban varios años quejándose, pero como tenían apoyo justamente del gobierno, del gobierno de su propio pueblo, de su propia comisaría, además del del gobierno del Estado, claramente, y de los medios. Entonces, realmente, pues, no habían empezado un campamento o una organización como tal, ¿no? Sino hasta que cambiaron de comisario, por ejemplo, y ya ese comisario, pues, apoyó esa lucha, ¿no? Entonces, pues, ese tipo de temas realmente yo creo que una laguna negra, si se hubiera hecho ahorita, ya pensaría un poco más en la cuestión de la seguridad. Yo creo que las condiciones han cambiado y han sido ya más violentas a un nivel muy acelerado, muy, muy acelerado, de verdad, o sea, ya da miedo. Los policías, este, también estuvimos por Ixil grabando el día de que pasó lo que pasó, un poco después de que fueron los piedrazos y eso, y los policías te graban, o sea, realmente es una cosa muy violenta, te están registrando quién eres, y también, pues, lo que pasó en la marcha de Citipech, el solo hecho de salir a manifestarse, pues, ya de por sí, pues, obviamente, hay una criminalización de los pobladores, de la gente que defiende el territorio, y pues, es muy peligroso, obviamente, para la gente que está en el territorio, para la gente que está en Citipech, para la gente, y también para la gente en este caso que quiere hablar del tema fuera de los medios, ¿no? Porque, como decía Sandra, realmente, pues, los medios son parte totalmente de este problema, de este gran problema, que es desinformar, ¿no? Justamente, y que no hay que olvidar, por ejemplo, que hay un medio muy importante también y muy grande, que pues, también tiene inversiones en las megagranjas, ¿no? Entonces, es claro que no va a hablar en contra de esas empresas, de familias muy grandes, muy poderosas, como, pues, sí, los son los Millet, los Abimeri, los de grupos Cipse, los, pues, muchas familias que históricamente, pues, son muy adineradas y que forman, pues, sí, parte de, pues, sí, estos grupos de poder, ¿no?, que acompaña el gobierno del Estado. Me gustaría mencionar también que, como les dije hace rato, este cortometraje fue apoyado por Tete Culta, pero realmente ahí hubo un conflicto porque en un momento ellas cuando ya lo vieron y que vieron el póster y que arrobamos a quejen, este, pues, realmente me hicieron un zoom, hicimos un zoom con ellas y me dijeron que, que por qué habíamos hecho este posteo, porque ese póster que compartimos antes de que se viera el documental se viralizó, ¿no? Entonces, como que dijeron que había sido muy atrevido y esto, y ya luego cuando vieron el documental, porque para eso no lo habían visto, cuando vieron el documental, estaba ahí la, la Secretaria de Desarrollo Sustentable, una de las personas que apoya esta impunidad, básicamente, y pues, no les cayó nada bien, ¿no? Y me dijeron que si, que si yo les hubiera dicho que se trataba de que, que muy probablemente, ajá, que no hubieran aceptado el proyecto, ¿no? Entonces, yo le dije, oye, pero, ajá, que, que fue muy insidioso de mi parte el no haber puesto el nombre de la empresa. Y yo le dije, bueno, no fue insidiosa porque realmente ahí la carpeta del proyecto dice una megagranja en Kinchil. Este, y le digo, además, me parece vergonzoso que una institución pública no, o sea, me esté diciendo esto en favor de una empresa. Me dijo, es que nos hablaron y nos dijeron, nos hablaron de la empresa y nos dijeron que qué relación teníamos con este documental. Digo, pues, qué, qué, qué terrible que, que me estés hasta diciendo esto, ¿no? O sea, realmente es muy vergonzoso que una institución pública esté, pues, del lado de la empresa, incluso, como que, ajá, ya luego me dijo que, que no era necesario que saliera el documental con el logotipo de Sede Pulta, que para que, ellas me dijeron que para que no tuvieran que estarme aprobando, porque si no, me iban a tener que estar aprobando y se iba a atrasar y luego que hacían mis revisiones, este, ajá, y yo les dije, ah, no, pues, yo espero, no, no hay problema, o sea, esperamos para que salga. Y me dijo, no, 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 de verdad, no te preocupes, ustedes ya, este, pues, saquen el documental donde necesiten. Y cuando, pues, también planteamos la posibilidad de, de proyectarlo en un espacio de Sede Pulta, ya después, este, me dijeron que, que de momento no se iba a poder porque el COVID, ¿no? Entonces, este, pues, dije, pues, ok, ¿no? De todos modos, el documental se ha visto en muchos otros lugares, nos lo han solicitado en muchos otros lugares, eh, se sigue habiendo en redes sociales, realmente creo que no hay una semana en la que no se vea el documental, o sea, y, pues, afortunadamente esto ha sido, eh, de boca en boca, porque la gente sabe que es un tema importante, ¿no? Entonces, pues, ajá, principalmente eso, eso, eso han sido algunas cosas. Entonces, pues. Muchas gracias, Mari Carmen. Sandra. Sí, bueno, pues, eh, yo viniendo también de otro contexto, eh, o sea, de la Ciudad de México, ¿no? Y también de acompañar otros procesos. Estuve muy cerca del proceso de Atenco, por ejemplo, ¿no? Eh, llegar a la península, pues, sí fue, eh, un cambio radical, ¿no? Este, en muchos sentidos, en la forma de vida, en el ritmo de vida, el clima, ¿no? Que también es un factor importante. Eh, entonces, bueno, eh, al, 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 pues, Alda, al conocer todos estos procesos que estaban sucediendo en la península, particularmente en el tema de los megaparques de energía renovable, eh, decíamos, pues, es que viene, viene, ¿no? Ahí viene la ola de, de, de violencia, de despojo, ¿no? Y eso, eh, finalmente va a llevar a un proceso de organización comunitaria, que en ese momento, pues, no era tan latente, no era tan necesario, y es triste, pues, decirlo, ¿no? Que haya sido necesario, ¿no? Eh, y eso, obviamente, se, se incrementó con el tema del, del tren, y sobre todo, ya de la puesta en marcha de la obra, ¿no? Eh, no necesitamos tampoco, o sea, yo sé que de pronto la mirada se va mucho hacia las comunidades mayas, porque finalmente sí son quienes están siendo más afectadas, pero también en Mérida están sucediendo cosas, ¿no? También en Mérida se está despojando a la gente, eh, de sus casas, la gente que vive en el centro donde se iba a hacer esta, donde supuestamente iba a pasar la, la estación del tren por Mérida y que después la, la sacaron y la pusieron en un municipio contiguo, ¿no? Que además es una de las zonas de mayor pobreza en Mérida, que es este municipio que se llama Canacín, y muy cerca de ahí está, va a pasar la, la estación que supuestamente conecta, conecta Mérida. Entonces, esta zona de Mérida, donde está este parque que se llama La Plancha, hubo gente ahí que despojaron de sus casas para, para, pues, para poner en acción esta obra, claro, diciéndoles que les iban a dar otra casa, decir, en fin, o sea, hay procesos de engaño, ¿no? Y, y de despojo, este, muy importantes, ¿no? Ahora ya transitar la ciudad de Mérida es súper complicado por todas estas obras que están, que están sucediendo en el centro, que lo que están buscando es conectar al tren y conectar, este, toda la, eh, la infraestructura turística, ¿no? Principalmente que se está impulsando, pues, para traer el, el modelo, eh, de turismo masivo, eh, a Yucatán, como sucede en, en Quintana Roo, ¿no? Entonces, el cambio en, en, en la vida de todos los días de alguien como yo, por ejemplo, que vive en Mérida, ha sido radical, en el sentido de que, por ejemplo, el centro de Mérida está gentrificado de una manera impresionante. Es imposible que, como cualquier persona de aquí de Mérida, vivir en el centro ya no es posible. Nos tenemos que ir a las periferias. Esto también ha generado un crecimiento desmedido de la ciudad, ¿no? Que tampoco se está llevando a cabo de manera planeada. Se está, eh, desarrollando una zona específica de Mérida, que es la zona norte de la ciudad, que es donde está, eh, pues, el centro económico, ¿no? Están como queriendo hacer ahí justo el polígono económico de, de la ciudad, donde están los hoteles, ¿no? En la zona de plusvalía mucho más alta, donde las, las rentas son mucho más caras, que es justo esta salida hacia la playa, ¿no? Hacia Progreso, hacia Cizal, hacia Celestún, que también tiene que ver con este proyecto de, de querer hacer la dichosa Riviera Yucateca, ¿no? Que es como lo, el mismo proyecto en Quintana Roo, pero, pero acá en, en, en Yucatán. Entonces, sí ha cambiado muchísimo. O sea, ahora vamos a, a Progreso, ¿no? El paisaje ha cambiado muchísimo, va sobre la carretera Progreso y ahora ahí ves estos, salud, salud, ves estos, eh, aerogeneradores enormes, ¿no? Que están ya ahí, este, dándole, partiendo totalmente el, el paisaje, ¿no? Este, ir hacia Valladolid es una cosa impresionante, hacia donde, donde se está desarrollando la obra del tren, digamos, con más avance, es hacia Valladolid, este, también ha cambiado mucho ahí, eh, toda esa zona, pero sobre todo el incremento de la violencia, que ya también lo mencionaba Pedro hace un momento, ¿no? El, el Tren Maya no le está dando trabajo a la gente en Yucatán, está viniendo gente de otros estados a trabajar acá, está cambiando las dinámicas de vida de las personas en las comunidades, ¿no? Este, de pronto tener en una comunidad, en una comisaría muy pequeñita, una casa rentada por diez personas que están trabajando en el tren, que todos son hombres, que están generando situaciones de violencia de género importantes, ¿no? Ya hay rompimiento de género en las, digo, perdón, rompimiento del tejido social en las comunidades, ¿no? Este, familias que se están disolviendo porque ahora las chicas conocen a los trabajadores del tren, ¿no? Y este, están teniendo relaciones interpersonales con ellos, hay un aumento en las enfermedades de transmisión sexual en las comunidades también, y tiene que ver con esto también. Los propios trabajadores están en condiciones tremendas, hay una, hay un tema ahí con la, con la mosca chiclera impresionante que tampoco sale, ¿no? En, en, en los medios de que no se habla, ¿no? Donde también los trabajadores están, pues, teniendo estas, viviendo estas consecuencias de estas jornadas de, de, de 24 horas que los tienen trabajando para, para intentar terminar el tren este en diciembre, ¿no? Entonces, sí, definitivamente las condiciones de violencia han cambiado un montón. La migración a Yucatán también es un elemento bien importante, no solamente migración de personas que llegamos de otras, obviamente me incluyo, yo soy migrante, ¿no? Que llegamos de otras, de otras localidades. Lo bueno, yo digo, bueno, yo llegué antes, ay sí, antes de que llegara todo esto. Entonces, este, bueno, ajá, no solamente las, las personas que vienen de otros estados, particularmente del norte, ¿no? Que, que tenemos este asunto de querer replicar nuestras costumbres en, en el nuevo lugar al que estamos llegando. Entonces, yo ya en Yucateca, ya soy así, ya, por favor, no vengan, ya no cabemos, este, ya no se traigan sus, de pronto sus prácticas, porque es también lo que platicaba Pedro, ¿no? Cambia la forma de comer, Pedro Uc, ¿no? Cambia la forma de comer, la comida industrializada está en los pueblos, ¿no? La Coca-Cola está en todos lados. Hay ingredientes para la comida tradicional que desaparecen con el despojo del territorio, ¿no? Porque las personas ya no pueden ir al monte por sus hierbas tradicionales para la medicina o para cocinarse. Ahora ya no hay chaya como antes en todos lados, ¿no? Este, entonces, sí, el cambio en, 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 ah, bueno, y los, las, los migrantes centroamericanos también es un, es un punto importante que ha modificado también la dinámica de la vida en Yucatán, ¿no? Porque finalmente sí está sucediendo lo que se planteó en algún momento, en la península está fungiendo como de muro, ¿no? migratorio para todas estas personas que intentan llegar a Estados Unidos y que ya no necesitan llegar a Tijuana, ¿no? Llegan a Cancún y llegan a Estados Unidos. Entonces, se concentran acá en la península. Entonces, hay, aquí en Yucatán tenemos gente que, que ya llega, llegó a vivir aquí, venezolanos, colombianos, ¿no? Es lo que, cubanos, por supuesto, por eso, bueno, desde hace mucho tiempo. Y eso también ha modificado un montón, ¿no? Las dinámicas de vida, ¿no? Este llamado progreso y desarrollo, la inversión extranjera que llega a los pueblos está generando también rupturas en el tejido social entre quienes están viendo cómo los están despojando del territorio y se están defendiendo ante ello y quienes lo ven como una oportunidad laboral, ¿no? De pronto, tener aquí, por ejemplo, un centro de distribución de Amazon, resulta así como que, guau, ya casi estamos en el primer mundo, cuando en realidad está encareciendo la vida en las comunidades, ¿no? Este, y eso ya se ve con los nombramientos de los pueblos mágicos, también tiene que ver, ¿no? Este, porque finalmente se sigue impulsando este asunto del turismo de masas. Y en el tema energético, lo que sí quisiera destacar es que Yucatán es la entidad encargada de generar, de producir y generar la energía para toda la península. Quintana Roo no produce electricidad, Campeche no produce electricidad, entonces Yucatán es la encargada de proveer de toda la energía eléctrica que necesita la industria turística de Quintana Roo y eso es súper grave en el tema del desarrollo de este tipo de megaproyectos de energía renovable, que como en este momento se sabe, no sustituye de ninguna manera la energía generada por carbón y no la compensa tampoco. Entonces, lo que está generando básicamente es despojo en las comunidades. Entonces, yo diría de los casi diez años que tengo viviendo en Yucatán, las condiciones han cambiado muchísimo y la violencia y el despojo es tan grande que ya no se puede, o sea, que las comunidades tienen que organizarse para defender su forma de vida, su modo de vida. Muchísimas gracias, Sandra. Agradecerles mucho todo lo que nos comparten porque es un mundo más de información que no está consignada en los documentales y yo creo que es muy importante para estas jornadas tu participación hoy aquí. Yo solo quisiera una pregunta más antes de abrir el micrófono a quienes nos estén siguiendo en las redes. Hablando de redes, pues creo que hoy día son un espacio fundamental para que todo lo que hoy nos están aquí compartiendo se ventile de manera más amplia. Si el cerco informativo siempre ha existido, bueno, hoy día siento que se puede transgreder y se puede perforar literalmente en gran medida a través de las redes. Y el ejemplo de lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están compartiendo día con día, ya con una trayectoria desde una productora, pero también como periodista, incursionando ahora en el documental. Yo les preguntaría específicamente del haber optado, del haber decidido, porque podrían ser muchos los recursos narrativos y expresivos para comunicar esto, el haber pensado específicamente en el documental y lo que posibilita, por supuesto, la entrada audiovisualmente, qué tipo de recepción esperan, o sea, qué tipo de impacto, no solo en las comunidades involucradas, sino de manera radial, pues en todas las comunidades vecinas y en toda la península, pero también en otros espacios del territorio nacional donde claramente muchas personas y muchas comunidades te van a ver identificadas con problemas sociales sumamente similares al que ustedes nos están compartiendo cada una con su trabajo. Entonces, alguna reflexión, algún apunte, algún compartir, porque ya salió desde el 21 una laguna negra, entonces probablemente ya hay experiencias para compartirnos en este sentido de el haber proyectado o transmitido junto con las comunidades y los actores y las actoras sociales este trabajo. Y en el caso de Sandra, una cosa más proyectiva, de qué esperas que suceda con este documental, al que claramente, con lo que nos has expuesto, le has dado un peso que va más allá de la tesis, porque para ese fin ya fue presentado, ¿verdad?, pero ahora está agarrando otra forma para circular justo por estas vías. Entonces, eso también habla de otras expectativas. Si les quieren compartir un poco de esto, antes de, por favor, que nos siguen, vayan pensando sus preguntas, sus comentarios para Sandra y Maricarpa. Adelante. Gracias. Bueno, en el caso de una laguna negra, sí, ya se ha proyectado varias veces. Algunos compañeros del Consejo del Agua, por ejemplo, lo han pedido también algunos compañeros que trabajan en comunidades y también las comunidades mismas, por ejemplo, de CityPage, pues querían que el documental se proyectara ahí en CityPage, entonces lo solicitaron. Se comparte normalmente con un documental muy bueno, que, bueno, no, perdón, no es un documental, es una animación muy buena que recomiendo mucho, que está en YouTube, que se llama Abuela Grillo, y también habla sobre el tema del agua, ¿no? Entonces, realmente el documental sí se ha compartido muchísimo. Creo que es su primer, el lugar donde primeramente se ha posicionado ha sido en redes sociales, a pesar de que sí se ha visto en varios lugares, se ha visto en centros culturales, se ha visto en las comunidades, gente del Consejo también lo ha solicitado, por ejemplo, para mostrarlo en algún espacio educativo, por ejemplo, uno de los compañeros que es maestro. Entonces, este, pues, sí, 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 se ha estado compartiendo bastante, afortunadamente, y lo que esperamos ahorita es, en la última, bueno, no es la última, una de las últimas proyecciones que hubo, una señora dijo, ah, el documental está muy bien, ella es mayablante, y dijo, estaría muy bueno que estuviera en maya, ¿no? Y tiene toda la razón, uno de nuestros propósitos ahorita es que se pueda pasar, que se pueda doblar al maya, nos parece muy importante que se pueda doblar al maya, y pues es algo en lo que vamos a trabajar, y ya por ahí, afortunadamente, hay gente que quiera hacer colaboración con nosotros para poder, pues, lograr este objetivo, y creo que, pues, un restreno de este tema, de este documental, particularmente, pues, este, y un restreno, pues, hablo nada más del día que lo vamos a liberar, porque de ahí va para todos, para quien quiera, este, que lo comparta y que lo suba a su canal, o sea, realmente, este documental no tiene una visión de, ¿sabes qué? Solo compártelo desde mi canal, no, este, sino al contrario, realmente, este, quien lo quiera tomar y poner en su canal, o poner sus contenidos, lo puede hacer, y pues, ese es uno de los objetivos que, que sí nos gustaría, y pues, en la página, por ejemplo, también, que les invito a seguir, una laguna negra documental, ahí estamos compartiendo información sobre la defensa del territorio, y particularmente también sobre este tema de megagrachas, desde los diferentes comunidades y territorios a las que nosotros tenemos acceso, también compartimos el último, pues, estudio que incluso Semarnat ya hizo y publicó en marzo, en marzo sucedieron muchas cosas, fue la megamarcha de Citimpech, fue, también los de Quinchil hicieron sus estudios, Semarnat al fin hizo un estudio en el que reconoció que el tema era grave, y además de que reconoció que el tema era grave, y que tenía que reducirse la cantidad de cerdos que había, a pesar de eso, bueno, haciéndose Marnat, no pusieron todas las granjas, ¿no? Obviamente, pues, por ahí pusieron las que ellos quisieron, este, porque realmente no pusieron la de Citimpech, no pusieron la de Santa María Chino, pusieron, y muchísimas otras granjas, pero a pesar de eso, reconocieron que es grave el tema, ¿no? Entonces, este, pues, nosotros seguimos difundiendo en esa, en esa página y en Pata de Perro, todo lo que nosotros podemos, este, pues, conocer, y, y también, pues, seguir acerca del tema, así es que les invitamos a, por ahí a seguirnos. Muchas gracias, Mari Carmen. Sandra. Gracias. Sí, gracias. Pues, a nosotros nos parece que el cine es una herramienta muy poderosa. Este, el lenguaje audiovisual, pensamos que es un, es un lenguaje muy poderoso, que es importante que podamos utilizar, por un lado, y también, como lo comentaba hace un momento, que otros lo utilicen, no solamente nosotros, ¿no? O sea, es decir, a mí me pareció una herramienta importante para plasmar una situación concreta que está sucediendo ahora, ¿no? Que está viva, que lo que nosotros estamos contando en donde asoma el venado, les prometo que ya cambió muchísimo a cómo están sucediendo las cosas ahora, en el, tanto en el tema del tren como en el tema energético, ¿no? Nos parece que es muy importante que, más allá de, 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 como lo decía al principio, hacer una investigación que se quede en papel, ¿no? Este, escuchar y mirar qué es lo que está sucediendo, nos parece que es muy importante. O sea, cuando decía hace rato, ¿cómo estamos entendiendo el territorio? Es que podamos mirar la manera en la que viven las comunidades, escuchar a las personas cómo se expresan, cómo, cómo a ellos y a ellas les está representando este despojo, cómo lo están entendiendo en sus propias palabras, ¿no? Porque también quizá nosotras venían, viniendo pues desde el contexto ya más de documental, de, de periodístico, ¿no? Conocemos el lenguaje, ¿no? La, la herramienta, ¿no? Como tal, pero de pronto estar en las comunidades, pues claro que no es lo mismo, ¿no? Y claro que es, es complicado porque también llegar a la comunidad con la cámara, el rebotador de luz y los micrófonos y oiga, espérame tantito, siéntese acá, mejor vamos a cambiarle porque la luz, o sea, finalmente se convierte también en un trabajo colectivo que lo que ya se ve en la pantalla, ¿no? La edición final es el trabajo de un montón de personas, no nada más de quien llevó la cámara o de quien hizo las preguntas, ¿no? Y eso también es bien importante que se mire en el, en el audiovisual, ¿no? La, también la disposición de las personas a compartir sus historias, a compartir lo que les está sucediendo, este, desde su sentir y desde sus propias palabras, ¿no? Entonces, por eso aprovechando pues el, el, digamos que lo usé como de doble vía, ¿no? Un poco como para intentar darle salida a esta, a toda esta información que no estaba y que sigue sin salir, lamentablemente, ¿no? De lo que sucede en Yucatán en un formato mucho más amable, ¿no? O sea, porque es distinto, yo sí puedo compartirlo, un video de estas características con, con, con los detalles técnicos específicos, ¿no? Si se puede compartir por WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Este, que se convierte en un material sí de trabajo, ¿no? Por supuesto que pensamos en que se pueda proyectar en, en, en pantalla grande y que pueda llegar, no sé, a otros espacios internacionales, quizá que pueda estar en algunos festivales, pero esa no es la prioridad de este, de este trabajo, ¿no? De, de este documental. Queremos que sea más bien una herramienta. Sí sabemos y estamos, eh, o sea, sabemos que, que es más posible que, que lo, que lo miren y que le lleguen personas, pues, que están interesadas en estas temáticas, ¿no? En las, en los temas ambientales, en la defensa del territorio. Pero sí nos parece, eh, que tendría la, que un formato así tiene la oportunidad de, de tener un alcance distinto y de llegar a oídos y de llegar a, a, a miradas que quizá no están, eh, eh, relacionadas y no saben, ¿no?, qué es lo que está pasando en, en, en Yucatán o cómo es que están pasando las cosas en Yucatán, ¿no? O sea, creo que es importante que se, que podamos transmitir así como en los trabajos que ha hecho Mari Carmen, este, el color de las plantas, cómo se ven los atardeceres, ¿no? Este, el sonido del agua, eh, los animales que están ahí, ¿no? Hablar a la, a la, escuchar hablar a las personas, eh, eh, de, de eso, de su entorno, de su día con día, ¿no? Eh, también para nosotros, eh, sí nos planteamos desde el inicio poder tenerlo en Maya, también por eso, este, nuestro título está, eh, eh, en Maya y en Español porque, pues, pensamos que un trabajo de estas características y solamente está en Español, pues, seguimos, este, eh, reproduciendo, ¿no? Este, este también occidentalismo, incluso, eh, occidentalismo de la academia y del conocimiento y de cómo difundimos información, ¿no? Entonces, también, eh, afortunadamente contamos con la, con la colaboración de varios compañeros que también nos apoyarán en, en, en ese tema para poder tenerlo en, en lengua Maya. Y, este, y, pues, bueno, igual, ¿no? Estamos pensando que pueda estar en todos, eh, por supuesto que en las redes sociales y, y eso es importante, ¿no? Saber que, a pesar de que quizá nosotras podamos, eh, llevarlo a niveles técnicos distintos porque formamos parte, digamos, del gremio o porque tenemos ese conocimiento, pero el día de hoy este tipo de materiales se pueden hacer prácticamente con un celular en cualquier contexto y así era como donde a Soma el Venado se había planteado inicialmente que sucediera, ¿no? Solamente con celulares, este, pero, bueno, afortunadamente logramos hacerlo más, con, con más profesional, con una calidad más profesional, ¿no? Este, y, bueno, obviamente que pueda rolar en espacios académicos porque también me parece que es bien importante que dentro de la academia, ¿no? Este, se le dé salida a las investigaciones de otra manera, ¿no? Porque de pronto, pues, ahí se quedan, ¿no? En tesis, este, que de pronto luego son, nadie las lee, ¿no? Nadie las cita. Entonces, también dentro de la academia creo que es importante que podamos manejar otro tipo de formatos y otro tipo de lenguajes, este, que pueden diversificarse, ¿no? O sea, nosotros estamos aquí proponiendo cortodocumental, pero esto se puede convertir en TikToks, en este, no sé, ¿no? En cualquier otro formato audiovisual de los que están, de los que están funcionando ahora, que el mayor interés de nosotros y de nosotras es, este, pues, que se conozca de la, de, así, de la voz de las personas que lo están viviendo, las problemáticas que enfrentan todos los días de despojo y de imposición en su territorio, ¿no? Muchísimas gracias, Sandra. Pues, lo que nos comparten es realmente muy revelador, no solamente de las problemáticas sociales abordadas, que claramente han sido el tema de estas jornadas, sino también de estas entrañas, ¿no? Muchos detalles que nos están dando extras sobre el habitar, vivir y habitar este territorio, pero también muchos detalles que nos están dando de lo que implica que dos jóvenes como ustedes se embarquen en hacer un documental pensado para que circule ampliamente, ¿no? Y no he pensado, que esto no es un detalle menor y debo subrayarlo, no he pensado para participar en festivales, que es otra moda que ha mormado bastante también el potencial del documental de carácter social del que hoy estamos hablando aquí, y por tanto no tiene otro tipo de objetivos que se ponen por delante con tal de que estos documentales aspiren a festivales y al extranjero y demás, sino que estamos hablando de otro contexto muy distinto. Y me parece muy importante destacar esto. Abrimos el intercambio. Por ahora hay un comentario de Blanca Ibarra en el Face que dice que es muy valioso su trabajo y los testimonios de los pueblos y comunidades y todos estos habitantes, ¿no? Me parece muy importante lo que nos menciona aquí Blanca y yo creo, Lilia, ¿apareciste por ahí? ¿Querías decir alguna cosa? Agradecerle. Cierto, aprovechando que apareció a Lilia mucho la convocatoria a esta mesa. Ella está detrás de buena parte de la organización de estas jornadas. Y bueno, y el énfasis en el documental, pues lógicamente tiene que ver también con Lilia, ¿no? No tenemos por ahora otra participación, veo. Entonces aprovecho, porque todavía tenemos un poquito de tiempo, para colocar una... Aprovechando que realmente se han abierto a compartirnos muchos más aspectos, ¿no? Que van más allá del tema y del problema social abordado. Yo creo que es muy importante lo que hace un momento de alguna manera lo decía Garni, ¿no? En tu caso, por ejemplo, fue el cine el que te politizó, ¿no? Tú no estabas ahí y ahora estás embarcada en estos temas porque una herramienta mediática te colocó ahí, ¿no? Y ahora estás embarcada en el caso de Sandra sea a la inversa, ¿no? A lo mejor estabas estudiando problemas sociales como periodista y llegaste a las cámaras casi de manera natural. No sé, no sé, nos podrás ampliar el caso concreto tuyo, pero me llamó mucho la atención este compartir de Mari Carmen. En este sentido muy de que lo personal también es político, ¿no? Y que finalmente en lo que ustedes nos han dicho emana por todos los poros, ¿no? Queda clarísimo que ustedes están haciendo ahí una labor fundamental y que parte de lo que se comparte con estos documentales también está en quiénes son ustedes y dónde han decidido posicionarse y de qué manera, ¿no? También está enfatizaba el cómo y yo quisiera que nos detengamos un poco más también en el cómo a partir de sus propias trayectorias y formaciones. Perdón que lo lleve un poco más al territorio personal, pero es que ustedes destacan como unas personas que se están involucrando, comprometiendo y profesionalizando en un campo en el que día con día me toca ver a estudiantes muy inquietas e inquietos por trayectorias como las suyas, ¿no? Es decir, pueden estar investigando desde cualquier disciplina, por ejemplo, a la hora de hacer sus tesis, y tienen grandes inquietudes de, bueno, y si yo saco una cámara en el campo, ¿qué pasa, no? Y luego, ¿qué hago con eso, no? ¿Y cómo hago que mi tesis salga, como dices, del escritorio, del anaquel, y se conozca más? Y ustedes, de alguna manera, pues también han puesto todo esto aquí. Entonces, si nos quisieran ampliar algún aspecto más que tenga que ver ya más con su propia formación en esta incursión en lo que implica el hacer documental y que no solo es aprender a usar las herramientas, como claramente nos han ido desbrosando, pero que tampoco es saber exclusivamente del problema que quiero abordar, sino que también tengo que aprender a usar esas herramientas en el entendido de que se hace en colectivo, como bien señalaba Sandra hace un momento, pero que si yo no sé las implicaciones de lo que hace el otro, la otra, el otro, pues es difícil que empate ese equipo, ese colectivo, para un proyecto común, ¿no? Entonces, también, ¿cómo han vivido esto del enorme reto de hacer documental en un esfuerzo colectivo que siempre es? Porque nadie lo hace solo ni solo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, en mi caminar, el cine lo he percibido primero, o sea, lo veo como así como en una primera etapa, como siempre pensado hacia la estética, hacia la fotografía, hacia la luz, que fue como lo que primero conocí y aprendí, efectivamente, ¿no? Y, pues, a partir de eso, grabábamos ficciones, ficciones principalmente, de hecho, yo trabajaba más en cortometrajes de ficción con compañeros de la Facultad de Antropología, con compañeros de otras universidades, con compañeros que no iban a ninguna universidad, o sea, de todo tipo de compañeros que querían pertenecer a una comunidad cinematográfica y hacer producciones audiovisuales, ¿no? Y que también aprendimos mucho desde, pues sí, desde el hacer, ¿no? Desde el hacer, desde, pues, algunos festivales que se hacían, y eso era como un punto de reunión para que nosotros tuviéramos el pretexto de poder hacer producciones audiovisuales y también capacitarnos, ¿no? Porque aquí no hay una escuela de cine, entonces, pues también eso, ¿no? El centralismo, de alguna manera, ha marcado también, para bien o para mal, yo creo que, la verdad, en cierto sentido, ya lo siento un poco para bien, porque, de cierta forma, mi aprender ha sido también desaprender esas maneras, como también con esas búsquedas de Estados Unidos, del cine netflixiano, del cine que es también para festivales, ¿no? Porque es el cine que primero nos enseñan, es el cine al que queremos llegar, el que queremos, pues, aprender, ¿por qué? Porque la discusión también ha sido mucho, es que lo que tú haces es cine, o sea, una laguna negra, algunas personas dicen que no es cine, ¿no? Y realmente, ¿por qué no es cine? Pues porque está libre, ¿no? En YouTube, o por qué, no, y realmente como que volvemos a la discusión, no importa, no importa si es cine, ¿no? Por ejemplo, yo quise meter una laguna negra en film y latino, ¿no? Y me pidieron, bueno, a ver, está bien, pero pásanos toda la cartilla de festivales en la que has estado, ¿no? Entonces, es un requisito el poder estar en una plataforma de ese tipo, ¿no? Libre, para poder compartir en un espacio más, este, para ser parte, ¿no? Entonces, pues, realmente, así como hemos encontrado ese tipo de espacios, hemos encontrado ya espacios un poco más abiertos, ¿no? Por ejemplo, el festival de Monterrey, que de pronto, pues, dijo, nosotros escribimos una carta diciendo, pues, si lo quieren aceptar, acéptenlo, pero nosotros no lo vamos a quitar de estar libre, porque es parte de los objetivos del documental. Y lo aceptaron y participó y se vio digitalmente, ¿no? Entonces, este, pero realmente creo que esas lógicas tienen que cambiar también la lógica, como lo que comentaba Sandra, ¿no? Los derechos de autor, incluso, este es algo que también ya nos hemos cuestionado. Y creo que también, por ejemplo, si nosotros nos queremos acercar a hacer cine con las comunidades o a contar historias también desde territorios que no son los nuestros, particularmente, porque al final, yo vivo en Mérida, yo no vivo ni Chile, yo no vivo en Quinchil, yo me voy y dejo de oler el olor que sienten los de Santa María Chi, porque de verdad es un olor tremendo todos los días, todo el día, cuando llueve es peor y luego queman las mierdas de cerdo. Entonces, este, yo los acompaño el tiempo que puedo, pero no vivo ahí. Entonces, realmente, y por ejemplo, los de Quinchil no nos pidieron que vayamos e hiciéramos una película, ¿no? Nosotros nos acercamos y les dijimos, oye, podemos hacer una película. Entonces, creo que lo que aprendí muy bien después de todo el proceso de abejas, de qué les pasó a las abejas, es justamente que los procesos son importantes, ¿no? Y que algo que tal vez yo había aprendido antes, de que, ajá, bueno, en cine, la convocatoria es así, necesitas que te firmen el contrato que dice esto, que son 99 años, que van a dar su imagen y esto, que son lógicas que llegan a ser muy violentas para la gente. O sea, y a mí me pasó en una laguna negra. O sea, todo iba perfectamente y cuando pusimos el contrato y eso, como que una persona se angustió, una de ellas se angustió y dijo, oye, pero ¿por qué aquí dice que 99? Pusimos el contrato y eso, como que una persona se angustió, una de ellas se angustió y dijo, oye, pero ¿por qué aquí dice que 99? Pusimos el contrato y eso, como que una persona se angustió. Es solamente Mari Carmen, Sandra, sí, ¿verdad? Sí, ella, yo también dejé de escucharla. Ah, se desconectó. Si quieres, continúa tú en lo que seguramente se reconecta. Sí, gracias. Sí, bueno, yo pienso que en el mismo tenor de la complejidad de hacer documental y también en lo que decía Mari Carmen de la manera en la que estamos acostumbradas y acostumbrados a consumir cine, y también, pues obviamente tiene que ver con todo, todo es culpa del capitalismo y también el capitalismo tiene que ver con el consumo de cine, ¿no? Pero me parece que América Latina tiene una historia bien interesante, particularmente en el tema del documental, o sea, la dictadura en Argentina, la dictadura chilena, ¿no? Otro tipo de procesos se han valido del documental para poder platicar y para poder hablar de esas historias en sus propios modos, ¿no? Y en sus propios tiempos de hacer documental. Yo creo que el documental justo tiene, es tan noble, ¿no? Que puedes manejarlo de distintas maneras, ¿no? No solamente puede tener a cuadro a una persona platicando un testimonio, ¿no? Sino como ya lo vimos en el trabajo de Mari Carmen, también puede estar apoyado por videos de las propias comunidades grabadas solo con sus celulares, ¿no? Con apoyos fotográficos, hemerográficos, voz en off, ¿no? O sea, el documental me parece que tiene la virtud de poder narrar una historia con la colaboración de muchas personas, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros lo que nos pasaba era, pues a lo mejor nosotros íbamos el fotógrafo, el sonidista, el otro director, ¿no? Y llegábamos a una casa y era como, ellos iban a buscar el lugar ideal, este, o bueno, a buscar el rinconcito ideal por la luz y todo esto. Entonces la misma gente nos decía, no, mira, mejor acá porque tengo un arbolito de, no sé, ¿no? De naranja o aquí tengo un aguacate y entonces aquí se va a ver más bonito. Entonces el proceso se convierte definitivamente en un proceso colectivo, pero también como lo mencionaba usted hace un momento, hay una intencionalidad de querer hacer documental por todo, ¿no? Y entonces de pronto de llegar y hacer un documental de todos estos procesos que sin duda son importantes, pero de pronto a mí también lo que me pasaba es que académicamente ya hay mucha gente que quiere escribir sobre lo que pasa en la, por ejemplo, ¿no? Sobre lo que pasa en la península y el Tren Maya, ¿no? Y eso también es riesgoso para las comunidades, o sea, tampoco se trata de estar soltando información, ¿no? Así nada más como para que todo el mundo lo sepa, ¿no? Ha habido otros procesos de otros compañeros y compañeras que han documentado también de manera audiovisual y que de pronto las personas de las comunidades no se enteraron que terminaron en un documental que está rolando en Netflix, nunca filmaron una hoja de nada, ¿no? Entonces, también nos enfrentamos a esto que ellos mismos me decían, es que también es extractivismo de información, ¿no? O sea, vienen a conocer todas estas cosas, a hacer su película, luego ellos van, se hacen famosos, a lo mejor ganan dinero y nosotros ni nos enteramos, ¿no? Entonces, es un tema muy delicado esto que decía también Mari Carmen en el asunto del manejo de la imagen, ¿no? O sea, nosotros nos tendríamos que, o sea, hacer como ella decía, todo el proceso de, bueno, pero necesitamos que nos firmen una hoja donde estamos diciendo, ¿no? Que vamos a usar su imagen para el documental y también era, pero a ver, espérame tantito, ¿no? O sea, ¿qué voy a firmar? ¿Por qué lo voy a firmar? ¿Para qué lo voy a firmar, no? Ese permiso que implica, este, tú qué vas a hacer con la película, ¿no? ¿Cuánto dinero vas a ganar, no? Entonces, este, creo que también tiene que ver con la cercanía que podamos tener con las comunidades y como decía Mari Carmen, no dejar de acompañarlos, ¿no? Como bien mencionaba, yo llego un poco al revés, yo ya era activista, ¿no? Este, cuando me acerco a estos procesos y más bien yo encuentro en el documental una herramienta para decir todo eso que no había podido decir, este, por otras vías, ni yo ni nadie, ¿no? O sea, claro, tenemos compañeros periodistas, tengo compañeros y reporteras comprometidas con los pueblos, ¿no? Y que sí están dispuestos a publicar este tipo de informaciones en sus propios medios porque como ya lo hemos repetido aquí en medios comerciales, pues es prácticamente imposible. Pero me parece que también tiene que ver con este asunto de descolonizar el conocimiento, ¿no? O sea, vamos a usar el documental para contar nuestras propias historias como nosotros queremos contarlas, como nosotras queremos contarlas. Este, creo que también es importante la participación de las mujeres en este asunto, ¿no? Porque de pronto también el cine y todo lo que, pues toda la parafernalia que hay alrededor del cine, ¿no? Este, se queda como en el asunto de los hombres directores, los hombres son camarógrafos, los hombres son escritores, ¿no? Los hombres son productores. Entonces, creo que también es importante que nosotras nos estemos metiendo en estos procesos, ¿no? Y querer contar las cosas, este, de procesos que nos interesan a nosotras, ¿no? Este, de cosas que están sucediendo y podernos apoyar de un equipo de personas que nos permitan hacerlo realidad, ¿no? Porque sin duda no se puede que cada uno agarre su cámara y vayamos y lo hagamos todos nosotras solas, es imposible, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las grandes virtudes también del documental, que se convierte en un trabajo colectivo y creativo. O sea, es un trabajo colectivo social, político y creativo, ¿no? Entonces, me parece que eso también es bien importante. Buenísimo. Muchas gracias, Sandra. Me encanta todo lo que nos han compartido. Yo creo que ha sido un conversatorio súper, súper fructífero escucharlas. Y, bueno, no sé si tenemos al... Bueno, ahora sí ya estamos en la recta final de tiempo. La pobre de Mari Carmen creo que tuvo problemas técnicos porque entró y salió y entró y salió. Pero, bueno, a ver si vuelve a entrar. Y en este cierre, no sé si hay preparada alguna sesión. Y en este... ¿Tal, Lilia, si nos estás escuchando? Sí, creo que ya me he ido a Mari Carmen. Como de cierre de las jornadas. Mari Carmen ya está aquí, buenísimo. Digo, vamos a cerrar el conversatorio, pero no sé si aparte tiene que haber algunos minutos para cerrar las jornadas. No estás escuchando, ¿verdad, Mari Carmen? No sé si aparte tiene que haber algunos minutos. Está teniendo problemas con el audio, por eso ha entrado y salido varias veces. Entonces, este... Bueno, sería buenísimo ponerle en el chat que ella siga hablando. Que termine su... ¿Se lo puedes poner, Lilia? Por favor. Que ella termine lo que estaba... Es que no tengo teclado, estoy en el teléfono. Ah, ok. Ah, ok. Entonces, yo se lo pongo... Yo le puedo decir. Ah, perfecto. Sí, si quiere terminar lo que estaba diciendo, aunque no nos escuche, que nosotros sí la escuchamos. Ah, perfecto. Porque yo ahorita la acabo de escuchar, pero igual... Si quiere terminar lo que estaba diciendo, aunque no nos escuche... Y para que no nos quedemos así como... Que no terminó y ella también con esa... Y para que no nos quedemos así como... Nos estaba contando justo un caso muy concreto, entonces a lo mejor lo quiere terminar. Y para que no nos quedemos así como... Nos estaba contando justo un caso muy concreto, entonces a lo mejor lo quiere... Bien, a ver si podemos acabar de escuchar a María Carmen. Bien, a ver si podemos acabar de escuchar a María Carmen. Solo que confirmemos que sí la oímos. Solo que confirmemos que sí... Ok, ah, perdón, me escuchan. Gracias, yo no las puedo escuchar. Pero, bueno, para concluir lo que estaba comentando... No sé en qué me quedé, si me quedé en la parte sobre los procesos que a veces entendemos desde la lógica del cine y que pueden llegar a ser violentos cuando nos acercamos a un territorio. Por ejemplo, los contratos de Incine, ¿no? O los mismos derechos de autor que tienen una lógica diferente. Y que comentaba que a mí me pasó, por ejemplo, en una laguna negra, que el contrato que yo agarré de plantilla era de Incine. Decían que se guía su imagen por 99 años y esto. Y que a una de las participantes como que le preocupó, o sea, como que expresó, oye, es que aquí dice 99 años y yo no entiendo por qué dice 99 años. Y uno de él también de los del Consejo Chiquinja, que es abogado, le dijo, bueno, es que así son los contratos, o sea, como que legalmente, normalmente sí lo hacen así. Y pues eso ya la tranquilizó un poco, ¿no? Porque pues se lo dijo alguien también de ahí de la comunidad que está estudiando abogacía. Entonces, pero aún así realmente pues no son, no necesariamente pues se entiende así y creo que a veces es mejor, bueno, definitivamente es mejor siempre consensuar, ¿no? Y hablar ese tipo de temas pues antes, ¿no? Y también eso ha sido algo que ha dejado la experiencia. En este caso también quería compartir que después de lo que se dio, en qué les pasó a las abejas, compartieron un manual que se llama Manual de Buenas Prácticas en el Cine, que es un manual que pone pues siete, me parece que esos siete o seis puntos que hicieron pues gente, productoras, directoras, gente que hace audiovisual en diferentes comunidades indígenas, que ponen, bueno, ¿cómo, qué es importante que hagas si te acercas a hacer cine en comunidades indígenas, ¿no? Y pone ahí siete puntos, sería importante que lo pudieran buscar. Creo que lo encuentran en Facebook como Manual de Buenas Prácticas en el Cine. Entonces, así tal cual, que lo compartió por ahí Luna Marán, la cinesta Luna Marán y otras personas que lo hicieron. Este, y bueno, pues, ese manual, como dije, comparte puntos muy importantes como pues los derechos compartirlos con las comunidades, también transparentar pues el tema de distribución y otras cosas que realmente pues no son más que, pues sí, hacer parte a las comunidades de este proceso, ¿no? Pues no son más que... Voy a unirme al... Voy a escucharlas en el Facebook como dijeron. Muy bien. Sí, se me ocurrió ponerle a Mari Carmen que, dado que no nos puede escuchar, nos siga también en las redes, en el Facebook y así al menos no se quedará este ahí solita, este en el cierre. Bueno, ahora sí ya acaparamos la... el tiempo de nuestro conversatorio. Bueno. El cierre. Bueno, ahora sí ya acaparamos la... el tiempo de nuestro conversatorio. Un micro, Mari Carmen. Un micro, Mari Carmen. Ya no nos está viendo. No nos escucha, pero ya. Bueno, este... Entonces, bueno, solo para cerrar, agradecerles muchísimo. Qué bueno que Mari Carmen ya nos puede escuchar, aunque sea por otra vía. Y buenísimo, súper interesante, no solo para fines de las jornadas, sino que fue más allá su compartir y su departir aquí, a raíz de una laguna negra y a raíz de dónde, 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 ah, se me fue. Dónde está... Dónde se asoma, se me fue el verbo. Dónde se asoma el venado y que pronto esperamos verlo completo. Y por supuesto, auguro mucha circulación y mucha apropiación de lo que ustedes han compartido, porque habrá muchos procesos de identificación ahí en las problemáticas abordadas y sobre todo también el saciar mucha sed de información o contrainformación que en general hay sobre la temática. Muchísimas gracias a las dos. Gracias. Gracias. Gracias.